¡Largaron en la primera carrera! Trata de hacer la delantera el 4, Carbón, un cuerpo y medio, ahora sigue adentro del número 1, Kid Money. Al pescueso mejora el 2, Aristóteles, GG. A dos cuerpos y medio corre el número 3, Cat Lalita. A la cabeza por fuera el 6, Brilliant Day, a los últimos 600 metros. El 4, Carbón, dos cuerpos y medio, lo sigue el número 2, Aristóteles, GG. Los de la primera ya están en la recta final, 420 para el disco. El 4, Carbón, separado de los palos, cuatro cuerpos y medio, lo sigue el 2, Aristóteles, GG, tercero por dentro, corre el número 1. Kid Money en los últimos 220, siempre el 4, Carbón, cuatro cuerpos y medio, lo sigue por fuera el 2, Aristóteles, GG, en los últimos 70 metros, el 4, Carbón. ¡Varios cuerpos de ventaja! Gana la primera y cruzaron el disco. Gana la primera y cruzaron el disco. Gana la primera y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.